El martirio de los santos Andrés Quín, presbítero, Pablo Chonjasán y compañeros. Se nos presenta el Evangelio de Lucas 7, del 31 al 35. La sabiduría ha sido reconocida como justa por todos sus hijos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hemos venido durante la semana viendo a Jesús mostrando su poder, pero sobre todo el poder de Dios como un Dios de vida. Un Dios que da la vida y que entiende el dolor humano y por eso precisamente responde a esta necesidad. Hemos estado hablando también de la fe y hoy de manera especial Jesús nos confronta con nosotros mismos o con nuestras actitudes frente a Él. Pues nos dice, ¿con quién puedo comparar a los hombres de esta generación? ¿A quién se parecen? Está hablando de ti, está hablando de mí, nos está hablando a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque les tocamos la flauta y no bailan. Cantamos cantos fúnebres y no lloran. Es decir, pareciera que nada nos viene bien. Si nos presentan la fe como algo alegre, nos parece que es demasiado alegre y que no coincide con lo que debería ser la fe. Porque si nos presentan la fe como algo profundo, nos parece que es demasiado elevado y que no condice con lo que debería ser la fe porque tendría que ser algo más cercano. Y es que aquí es donde Jesús pone el meollo del asunto. Actualmente creo que en nuestra sociedad estamos muy divididos y nosotros mismos entramos en este juego de la división, de la comparación. No sé en el resto del mundo, pero en Latinoamérica de manera especial se ha ido forjando lo que en Argentina han llamado una grieta. Que es la gente de dinero con la gente que no tiene tanto dinero. Incluso dentro de los católicos, lo que son los tradicionalistas, que llamamos así o conservadores. Y aquellos que son más lapsos o que son totalmente abiertos. Y se va generando como esta división. Cuando verdaderamente lo que viene a dar el Espíritu Santo es la unidad. Y la unidad no es uniformidad. Jesús pone de manifiesto como vino Juan el Bautista que ayunaba. Y todos decían tiene un demonio, es demasiado extremo. Pero luego llega el hijo del hombre que come y bebe y dicen es un glotón y un borracho. Y es amigo de publicanos y pecadores. Pero aquí esta última frase de Jesús. Jesús, la sabiduría ha sido reconocida como justa por todos sus hijos, es una invitación a dejarnos tocar por el Espíritu de Dios. Por el Espíritu de la palabra, por el Espíritu de la ley, de la fe. Por el Espíritu que todo lo conoce, que todo lo disierne. Para poder encontrar ese justo medio en el momento indicado. Nosotros siempre hablamos de las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad que vienen de parte de Dios. Pero también es necesario hablar de las cuatro virtudes cardinales. Que se llaman así porque ubican cada momento, cada situación precisamente en el justo lugar. La prudencia, la justicia, la templanza, la fortaleza, nos ayudan a saber verdaderamente ese punto medio concreto en las circunstancias, en las situaciones, para poder tomar decisiones y movernos según el Espíritu de Dios. Señor, te invito para que lo pidamos. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Señor, manda tu luz desde el cielo. Ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles y enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Señor, hoy no queremos tener nuestros oídos sordos, no queremos cerrar nuestro corazón, sino que queremos escucharte a ti. Queremos escuchar tu llamada a la conversión y queremos responder, Señor. Por eso, Jesús, envía sobre nosotros tu Espíritu Santo y danos la gracia de caminar hacia ti, de responderte a ti, Señor. Señor, de poder dar esos pasos en fe y encontrar este justo medio, este equilibrio, Señor. Reconocer la verdadera sabiduría para vivirla en plenitud. Señor, danos la gracia de bailar cuando nos canten música alegre. Danos la gracia de llorar cuando nos entonen cantos fúnebres. Que podamos descubrir verdaderamente y el mejor actuar en cada circunstancia y situación. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por tu amor y por lo que estás haciendo en nosotros. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, que el Señor los siga bendiciendo abundantemente. Les recuerdo hoy a las 18.30 horas tendremos la adoración al Santísimo Sacramento pidiendo la intercesión de San Pío de Pietrelchina. Y recuerda también mantenernos en tus oraciones. Ya estamos con el Padre Gustavo en la ciudad de Panamá preparándonos para los encuentros del jueves y del fin de semana. Los ejercicios espirituales presenciales. Seguimos unidos en oración.